¡Ojo el remate! Perdona Álvaro, segunda instancia, gol del Atlético. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Sanchez para el Athletic Club de Bilbao. Era un error tremendo Dani Ceballos en la salida de pelota. Ceballos al suelo. Pedía, como casi siempre, tímidamente falta. Díaz de Mera con buen criterio para mí. Le dijo que siga el juego. La jugada por banda derecha, Iñaki Williams, habilita Sanzet, se mete fácil dentro del área, remata, la primera, se vuelve a poner en la capa de héroe Thibaut Courtois para responder con una buena parada abajo, otra vez en el rechace para Sanzet y en esta ocasión al borde de la chica ante la presión de Camavinga, Thibaut Courtois abajo, Sanzet con pierna derecha arriba, hace justicia a lo que estamos viendo en el terreno de juego, adelanta el Atleti Club de Bilbao en el 4, casi 5 de la semana. Segunda parte, Real Madrid 0, Atleti Club de Bilbao 1, anotó Sanzet. Ejecutar el Minino reconvertido a Killer. Ahora preguntaremos a Iturrela González porque el rebote en el banquillo del Atleti Club del Vaz. Tremendo coge carrera el Minino, puede ser el último. Le pega Karim. Gol, 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 gol. Gol. Un capitán de leyenda que no estaba teniendo el mejor de los partidos de homenaje con esta derrota hasta este momento. En el que con toda la tranquilidad del mundo era una imagen muchas veces repetida. En el Estadio Santiago Bernabéu, Karim Benzema con calidad, con pierna derecha por el centro. Espera que se venza a Unai Simón que cae a un lado. La pelota al otro tranquilamente para lograr el tanto del empate. Ahora sí, abandona el Bernabéu la frialdad que había tenido con su capitán a lo largo de la tarde. Lo celebra lo grande. Desde el fondo sur ondea la bandera con el número 9 para este capitán de leyenda. Que devuelve los aplausos del que ha sido hasta el día de hoy. Su público y uno de sus jugadores fetiche. Anota al Madrid. Marca al Minino. Quién sabe si el último del capitán de leyenda de Karim Benzema es reconvertido a killer. Real Madrid 1. El empate de Benzema. Polémico penalti. Le cambia, le cambia. Le cambia, le cambia. El club de Bilbao 1. Aguanta. Le cambia, le cambia. La pelota al Minino.